¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Gui. Hoy jueves 22 de agosto de 2019. Mi nombre es Ariel Residuo en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en link es arroba arieremecor. Nuestro canal en Telegram es Radio Gui Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Hoy es el programa 1559. Terminamos la semana, ustedes saben, para los nuevos que están escuchando, que se han sumado al en vivo o para los nuevos que están descargando a Radio Gui por primera vez. Este programa además de hacerse hace más de 12 años, o sea de lunes a jueves, hace un tiempo ya de lo que es el 2019 estamos saliendo en vivo. Hubo algunas etapas que salíamos en vivo, bueno, ahora nuevamente retomamos el en vivo. Lo habíamos hecho en principio por YouTube con Hangout, el YouTube Live, y bueno, nos cortaron la posibilidad. Así que después de recomendación de Makusensei, empecé a probar Castbox FM y está muy bueno. Es un cliente también de podcast, donde pueden escuchar podcast, pueden también escuchar audiolibros, que están muchos en inglés, pero también hay una lista en español. Es un cliente, que pueden descargar el podcast que ustedes quieran, no solamente Radio Gui, sino otros. Y además brinda esta posibilidad para transmitir en vivo, o sea, hacer como una radio en vivo, nada más que por internet, ¿no? O sea, eso es un poco la idea. Y tenemos el feedback del chat, que están todos ahí escribiendo, se suman y pueden escribir sin ningún tipo de problemas, y al cierre del programa les estoy hablando y contando. Entonces, ahí saludos a Ben Alfaro, que lo tengo aquí disponible. Bueno, arranco, arranco con las noticias. Se viene la IFA, esto ya lo sabíamos. Ayer les contaba algo del G, y hoy se los confirmo. ¿Vieron qué? Ayer yo ya empecé con el famoso rumor de un smartphone, de dos smartphones de la línea G, hoy se confirmaron directamente. Tenemos nuevo lanzamiento de Samsung, el Galaxy A30S y el Galaxy A50S. La gente de Waze, con la integración en YouTube Music. Android, la metisalía creo que viene por Android, ¿no? O sea, que Android ya no lo va a llamar más al sistema operativo con un nombre, sino que lo va a empezar a llamar por números. Es más fácil también, ¿no? A todo esto, ni bien Google sacó esa información, automáticamente Nokia con HM Global sacó también un informe basado en las actualizaciones de los dispositivos. También de Nokia nos encontramos que van a lanzar un smartphone 5G económico, más económico de lo que estamos conociendo hoy día. Xiaomi en Mi Mix 4, que va a tener una cámara de 108 megapíxeles, según lo que dicen. Y hay un problema de elevación de privacidad, digamos, un bug directamente en Steam para Windows. Así que voy a ir contándoles las cosas. Voy a dejar lo último de Android 10, porque, como siempre, Android 10 es, digamos, el título central es Android 10. Y qué cuestiones pueden llegar a cambiar, si está bien o está mal, que lo podemos después discutir. Además, con la gente que está en línea. Cuando corte la graduación, discutimos tranquilos. Samsung, parece que Samsung no para y está sacando nuevos smartphones de la línea ahora media. O sea, la línea Galaxy A es una línea que se está vendiendo muchísimo ahí en mercados emergentes, como el nuestro. La India, muchísimo. Y después, bueno, en algún que otro lugar funcionan muy bien. De hecho, es una apuesta que está haciendo fuerte Samsung para tratar de quitarles a la gente de Xiaomi, que tiene mucha presencia en la India. O sea, quieren tratar de quitarles ese mercado con las líneas Galaxy A. Obviamente, Galaxy S10, Galaxy Note 10, debe haber, y seguro, en la India. También hay iPhones que son muchísimo más caros. Bueno, la idea justamente de Samsung es brindar un equipo con buenas características técnicas, que no sea un equipo de gama alta, pero que no haya tanto problema y que sea competitivo en precio con las prestaciones que trae. Y la verdad es que lo viene haciendo muy bien. La verdad es que tiene buenos resultados. Los equipos son más que interesantes. Y bueno, hoy nos encontramos con el Galaxy 30S y el Galaxy 50S. Dos equipos. Les cuento lo que dijo Zhang Kim, vicepresidente director del grupo de planificación de productos innovadores de Samsung, obviamente. Los teléfonos inteligentes son una parte vital de la vida de las personas, ya que los conectan, les permiten compartir sus experiencias y relacionarse con el mundo. Por lo que los usuarios saben que las personas quieren y necesitan sacar el máximo provecho de sus dispositivos. Totalmente de acuerdo. A medida que la forma en que las personas usan los teléfonos inteligentes continúan evolucionando. Nos forzamos por innovar constantemente brindando a las personas la mejor experiencia móvil posible. Los nuevos Galaxy A50 y Galaxy A30, que son S, es el siguiente paso para ofrecer un rendimiento a nivel superior a las funciones esenciales de todos los días. Gama media. O sea, gama media, pero con lindas características. Pueden verlo, o sea, lo publiqué en InfoSert Tech, los dos modelos, y les paso a contar las especificaciones técnicas. El A30S, que es el más bajito, obviamente, de esta nueva línea, nos encontramos. En principio, una pantalla de 6.4 pulgadas, HD+, 720 x 1560, es Super AMOLED, Super AMOLED Infinity B Display. Esa sería la pantalla. Después, en la parte frontal, tenemos la cámara tipo gota de 16 megapíxeles con un foco 2.0. Va a traer Android 9 Pie. Ya voy a dejar de decir Android 9 Pie y todo eso, pero bueno, hasta el momento lo digo. Les voy a contar por qué después. Trae Android 9 y va a ser actualizable seguramente a Android 10. El microprocesador, hablan de un micro dual de 1.8 GHz, más un EXA de 1.6. No tenemos el micro exacto. El modelo del micro exacto no lo tenemos. Calculo que debe ser un Exynos y alguno de esos. Hay de diferentes versiones de equipo. Tenés de 3 GB de RAM, de 4 GB de RAM y de almacenamiento interno 32, 64 y 128, que digamos, es una combinación con justamente la memoria RAM que hacen todo eso. Viene en varios colores. Tiene 3 cámaras traseras, lo que sería una cámara principal de 25 megapíxeles con un foco de 1.7, una Ultra Wide de 8 megapíxeles y una para efecto retrato o bokeh de 5 megapíxeles. La cámara frontal, no lo dije, es de 16 megapíxeles con 2.0. Las medidas, 158.5, 74.7, 7.8, 166 gramos y al ser AMOLED, y con estas pantallas, está teniendo lo que sería el lector de huellas en pantalla. O sea, no lo tiene en la parte trasera, en el costado de unirán, sino que tiene el lector de huellas en pantalla. Ahora, ¿qué nos encontramos con el A50? Obviamente es superior, o sea, siempre es superior en determinadas cosas. Pueden ver los que, inclusive lo subí a las historias de Instagram, mi usuario es Aline Mecor, y ahí pueden ver las dos imágenes completas oficiales de Samsung, donde se ve el teléfono frente y teléfono detrás. Y bueno, tiene las características técnicas, obviamente, dibujado. Los equipos son muy similares, o sea, no hay gran diferencia, inclusive las medidas del equipo no varían. En este caso, hablamos, bueno, igual una pantalla 6.4, pero con mayor resolución. 1080 x 2340, es Super AMOLED, Infinity U Display, viene con un microprocesador quad de 2.3 y otro quad de 1.7. ¿Qué más nos encontramos? En cuanto a la memoria, arranca con 4 GB, y se va hasta 6 GB de RAM, y tiene en almacenamiento interno 64 y 128, vienen varios colores, las cámaras están en forma vertical en la parte trasera, frontalmente, o frontal, tiene una cámara tipo gota de 32 megapíxeles, con un foco de 2.0, es básico, pero me imagino que debe estar bien. También la cámara principal, el arreglo es diferente a la anterior, nos encontramos con 48 megapíxeles, con un foco de 2.2, una ultra wide de 8 megapíxeles, y una de profundidad de 5 megapíxeles. En este caso, algo que no dije, las medias son las mismas del otro, del equipo, no hay diferencia, de hecho, la pantalla lo único que cambia es la resolución, o sea, tiene mejor resolución este dispositivo, como también tiene mejor lentes, o sea, tiene un lente de 48, ¿no? En este caso, trae un cargador de 15 watts rápido en la caja, y con una batería interna de 4000 mAh, o sea, está bueno de ese lado. En el caso, en el caso del otro dispositivo, también trae una batería de 4000 mAh, les dije las diferencias, nos encontramos con un 1.25, megapíxeles en cámara principal, en el otro nos encontramos en la parte trasera del arreglo, una de 48, después los demás no cambian, en el frontal tenemos en el A30S de 16, y en el otro tenemos de 32, el frontal, las baterías no cambió, la pantalla sí, esta Super AMOLED, la del A30S, 720 x 1560, mientras que el otro tiene también 6.4, Full HD+, pero es 1080 x 2340, o sea, tiene mejor resolución de pantalla. El microprocesor parece que es diferente, no sé cuáles de los dos modelos trata, pero no son diferentes los micros. Interesantes, no tenemos valores, ni nada que se le parezca, pero estaremos atentos a ver cuando se lancen, seguramente los van a mostrar en la IFA de Berlín y todo ese tipo de cuestiones. Hoy la gente de Waze aquí en Argentina nos envió una nota que me pareció interesante compartirla con ustedes, no solamente en InfoCertech, sino también en Radio Geek, en donde Waze ya tiene integración completa con YouTube Music, o sea, se puede utilizar, ¿se acuerdan como tiene la integración en lo que sería Google Maps con Spotify? Bueno, acá con YouTube Music ya está cargada la integración de forma manual, y bueno, es interesante, o sea, más opciones, más opciones, y la idea justamente es que la persona si tiene el smartphone utilizando Waze y lo tiene conectado a el el auto estéreo, el equipo de música del auto, como le digan en donde me estén escuchando, nosotros aquí en Argentina le decimos el estéreo desde siempre, los más viejos recordarán, le decimos estéreo desde siempre, hoy se dice de cualquier forma, es lo mismo, y los nuevos de hace tiempo también, tienen conectividad vía Bluetooth, entonces entramos al auto, automáticamente el smartphone se conecta al auto, podemos escuchar lo que sería música, además atender el teléfono con manos libres, tenerlo en la cabina del vehículo, directamente los parlantes están escuchando lo que nos hablas y además el micrófono que tiene el estéreo o el auto estéreo es el que levanta la voz y si estamos navegando con Waze o con Google Maps muchas veces también queremos escuchar música y no queremos salir del GPS para entrar en Spotify o YouTube Music y de esa manera perdernos cómo llegar al lugar que tenemos que ir, entonces estas alianzas que ahora la tiene Waze con YouTube Music que viene avanzando lentamente pero viene avanzando está en el paquete de YouTube Premium disponible y bueno era interesante que esté la opción ya de Spotify estaba pero bueno ahora le están sumando YouTube son interesantes son alianzas globales que van haciendo las marcas y creo que está bueno y además les voy a contar algo Waze no deja de ser de Google Waze salió hace muchísimo tiempo como una plataforma de GPS colaborativa después de Google Maps obviamente mucho después y era de una compañía israelí Waze como también es Mubit o sea son de una compañía israelí que ahora no recuerdo el nombre pero a Waze específicamente lo que hizo Google es comprarlo adquirió a Waze y se lo llevó directamente y algunas de las funcionalidades que tiene Waze las está pasando a lo que sería Google Maps pero sigue siendo mucho más ameno Waze porque además está esa parte social donde uno puede reportar algún problema en digamos donde estamos circulando y eso automáticamente les va a avisar y va a ayudar a los demás conductores que anden dando vueltas así que es interesante esta cuestión de Waze que no solamente Waze sino también de G-Maps que nos brinde la posibilidad de escuchar música si es que estamos en el vehículo sin tener problemas es interesante ayer les hablaba de el G-Y y el K-50 y el K-40S K-50S y K-40S en principio les cuento que hoy estoy grabando con otro dispositivo más allá de que estoy saliendo en vivo que es la Chromebook como ustedes ya conocen ahora estoy grabando con el G-K-40 o sea estoy probando el K-40 como les dije estoy haciendo pruebas pruebas del K-40 hoy lo saqué a pasear estuve haciendo algunas pruebas que esto que el otro no compartí nada obviamente porque no tengo nada armado como para compartirlo y ahora lo que estoy haciendo es probando con la aplicación que utilizo siempre a ver cómo detecta el audio o sea estoy grabando con los micrófonos que trae el equipo el K-40 uno de cada lado en el aire como grabo siempre cerca del teléfono y ustedes serán los que juzguen el sonido si es bueno o es malo así que bueno eso se los dejo a ustedes pero como les digo cuando arranqué el tema este se viene el K-50S y el K-40S de hecho a la madrugada argentina nos nos encontramos con que el G en Corea del Sur saca los nuevos modelos o sea lo sacó publicó las imágenes en Flickr en su cuenta del G de prensa y además publicó el comunicado de los dos modelos que van a ser presentados en la IFA 2019 tal cual les dije ayer pero hoy tenemos características aclaro algo importante lo que están escuchando ahora en vivo lo están escuchando de la Chromebook o sea no están escuchando el podcast está siendo grabado en otro lado con el K-40 o sea tengo el teléfono al lado la Chromebook que es la que utilizo para transmitir y la que utilizo para trabajar y un montón de cosas con la aplicación Castbox FM emuladas desde Chrome OS que permite en la versión de mi equipo utilizar aplicaciones Android entonces bueno estoy usando Castbox en aplicación desde lo que sería la parte Google dentro de mi de mi Chromebook que tiene Chrome OS es un poco trabalengua pero las Chrome OS permiten hacer este tipo de cosas bueno estoy grabando en eso así que el micrófono que estás escuchando José es el micrófono de la Chromebook que es muy bueno o sea no me puedo quejar tiene un solo micrófono y funciona muy bien el modelo mío funciona muy bien y estoy grabando por el otro lado con el K-40 pero no me voy más del tema arranquemos con estos dos equipos y veamos un poco las diferencias que tienen los mismos en relación a lo que sería bueno los modelos que ya conocemos vamos primero al K-50S que es el más grande no nos dice qué microprocesador seguramente será MediaTek es un octa-core de 2 GHz no da muchas más especificaciones ahora sí cambia el tema de la pantalla en el caso del K-50S nos encontramos con 6.5 pulgadas pantalla HD+, full vision con 1959 la resolución de aspecto no brinda al menos la información de los puntos por pulgada cuadrada no lo dice y tampoco la web oficial nos dice la resolución aunque en la nota de prensa hacen muchísimo hincapié en que mejoraron las pantallas eso es lo que se hace mucho hincapié en eso así que me imagino que debe tener mejor que los modelos que están hoy corriendo después nos encontramos con 3 GB de RAM 32 de almacenamiento interno en este dispositivo y se puede ampliar mediante una micro SD tienen las especificaciones militares y todo eso por los golpes la verdad que en el mío no me animo a probarlo pero supuestamente lo tolera de hecho en el evento cuando estaba con un colega se le cayó de la mano al piso de bastante alto y no se hizo nada y jugamos a la pelota paleta o lo que sería al ping pong mejor dicho al ping pong con dos teléfonos que me habrán visto que soy terriblemente malo pero no importa después tenemos una configuración en la cámara trasera diferente nos encontramos con una cámara de 13 megapíxeles con ese formato y dos megapíxeles para un sensor de profundidad pero además le suman uno de 5 megapíxeles super gran angular o sea le sumaron un lector más al K50 que tenían antes o sea un lector más de eso y además le pusieron pantalla más grande y supuestamente mejor resolución la cámara frontal es de 13 megapíxeles una batería de 4000 viene con Android 9 Pie es 4G 3G 2G todas esas opciones básicas las tiene tiene el botón de asistente de Google eso está muy piola y ahora vayamos al 40S al K40S por lo que vemos es el mismo microprocesador en cuanto a la pantalla tenemos igual nada más que un pelín más chica en este caso es una pantalla de 6.1 pulgadas Full Vision HD más a 19.59 en el otro tenemos una pantalla más grande de 6.5 en este tenemos 6.1 que está más que bien después en cuanto a la memoria RAM arranca en 2 GB 3 GB 32 de almacenamiento y se puede ampliar en lo que sería la parte cámara principal este trae dos cámaras mientras que el K40 trae una sola el K40S va a traer mejor dicho dos cámaras la cámara principal de 13 megapíxeles y después una cámara de 5 megapíxeles con super gran angular es algo que le gusta mucho al G ponerle cámaras gran angular les gustó de siempre bueno acá lo respeta en cuanto a la cámara frontal es de 13 megapíxeles en cuanto a la batería es 3500 bueno Android 9 obviamente las cumple con el estándar 1000 STD 810G que da una protección al equipo y un montón de cuestiones relacionadas así que es interesante tenerlo desde ese lado bueno equipos que lo estaremos viendo en la IFA hasta el momento no tenemos mucha más información para contar pero bueno se ve mejor de lo que hemos visto de los dispositivos el K40 por ejemplo ojo el K50 tiene muy buena imagen o sea ya no es lo mismo que el K40 nuestro amigo Volkan está full y ya me está tirando el micro que tiene el 6762 y ya me está tirando los valores gracias Volkan sos un genio al final vas a tener que ser mi asistente no vito a la información no es oficial la información del valor no es oficial porque la información del valor no lo dio el G todavía hasta la IFA no lo va a dar de forma oficial pero como ustedes bien saben las filtraciones son muy buenas y siempre terminan confirmándose totalmente y algo si hablamos de filtraciones o si hablamos de cosas que van a venir nos encontramos con que Nokia quiere desarrollar o lanzar el año próximo el primer smartphone con 5G que sea económico ustedes vieron que los smartphones que hoy día estamos viendo y que están en el mercado que no son muchos obviamente son de gama alta no son gama media y digamos esto hace también que se limite mucho el uso bueno ahora nos encontramos con la noticia de que están pensando Nokia en contar con algunos smartphones de gama media con 5G que sean más económicos que los de gama alta que está bueno o sea tiene que haber diversidad de equipos para que cada uno compre el que más le convenga siempre hay que hacer la cuenta la misma es costo beneficio no necesito un teléfono con 5 cámaras porque no sé si voy a usar las 5 cámaras y si eso me va vamos a hacer algo directamente proporcional al bolsillo del dinero que me va a quitar y si no lo voy a usar y vayamos por algo más básico no creo que haga falta un 100% un equipo de gama alta va de vuelta no estoy en contra de las personas que se compran un equipo de gama alta lo que digo es que los costos de los equipos de gama alta son demasiado elevados y más en países como el nuestro donde un equipo de gama alta vale como un vehículo casi usado o sea como una como una moto digamos de baja cilindrada nueva o ahí o sea la verdad que no le veo la relación los smartphones en argentina están más que el doble que un que un smart tv o sea son cosas que a veces uno no entiende entiendo todo lo que tenga que ver con la tecnología la innovación y toda la historia pero bueno son muy caros son aparatitos tan chiquitos que salen más que una televisión o sea esto es un poco la idea nunca pensé que iba a pasar algo así pero pasa ojo esto también se da a conocer en varias partes del mundo lo que pasa es que en argentina la diferencia es bastante abismal o sea en valores y bueno lo que sabemos es esto o sea que se va a venir un móvil 5G para el año próximo y no mucho más o sea no mucho más esto lo que ha dicho Julio Sarkivas director del producto de Nokia en una entrevista que le realizó a la gente de Digital Trails dijo lo siguiente hemos encontrado un particular oportunidad en traer el 5G un segmento más accesible para el momento en el que entremos en el mercado cuando me refiero más accesible quiero decir en relación a lo que hoy hay disponible me gustaría que lanzáramos un móvil 5G a la mitad del precio de lo que hoy se puede conseguir un 5G en gama alta es interesante una propuesta interesante para tener en cuenta después Xiaomi se viene el Xiaomi Mi Mix 4 y que el punto más importante no sé cómo pero así es es que va a tener una cámara de 108 megapíxeles como cámara principal ya rompimos todos los récords o sea conocemos de 64 pero 104 108 es demasiado ¿no? no sé cómo va a trabajar cómo va a funcionar no tengo ni la más mínima idea el equipo va a ser digamos de gama alta o sea que seguramente va a manejar todo lo que tenga que ver con un dispositivo inclusive ya las filtraciones que publicaron en Weibo nos muestra que el equipo va a tener un microprocesor Snapdragon 855 va a tener una pantalla en 2K o sea va a tener una resolución muy grande va a ser el primer equipo de Xiaomi que tenga una pantalla en 2K ninguno lo trajo antes ¿qué más? una batería de 4500 mAh 12 GB de memoria RAM o sea interesante todo esto NFC bueno obviamente la malta lo va a tener y bueno o sea un equipo muy bueno y la fecha de lanzamiento a ver ¿dónde dice la fecha de lanzamiento? no por lo menos bueno que lo esperemos pronto algo así dice y bueno según los rumores se habla de una cámara de 108 megapíxeles con un sensor gran angular de 16 y un zoom óptico de 12 no estamos olvidando el bokeh pero me imagino que la de 108 debe tener inteligencia artificial incluida y va a hacer todo el tema del bokeh sin problemas y más con el micro que tiene con la potencia que va a tener pero si fijaron en algo les voy a compartir la imagen y la imagen pone Xiaomi o sea el Mi y pone digamos una crucecita y al lado dice Samsung ISOCELL o sea están utilizando los lentes de Samsung que se ha hablado hace poquitito y muestra el lente ISOCELL de Samsung interesante ¿no? como la gente de Xiaomi le está brindando también publicidad a Samsung ¿no? porque de alguna manera está diciendo que los mejores lentes para las cámaras son Samsung sabemos que Xiaomi no fabrica lentes pero podría comprar otro tipo de lentes a otro fabricante y que no sea justamente su competencia porque Samsung no deja de ser su competencia pero bueno no importa es lo que hay ¿está bueno? sí está bueno y estaremos detrás del equipo cuando sea lanzado un tema con Steam para Windows lo ha publicado la gente de la gente de un día es uno al día de Ispacec o Ispacec.com en donde publican información de seguridad informática muy muy bueno por ese lado siempre la información que levanta y el pasado 17 de agosto un investigador de seguridad Basil Kravitz hizo público un nuevo día cero en la plataforma de juegos en Steam desde Windows que permite una escalada de privilegios o sea es delicado lo reportó la compañía digamos a través del sistema de reportes para una compañía de software en este caso es Back Bounty y Valve o sea la empresa que está detrás de Steam le prohibió a Kravitz el acceso a su sistema de recompensas con lo cual él publicó el server day lo publicó directamente y dice todo lo problema que tiene así que bueno les voy a pasar el enlace de hecho en cada podcast está el enlace para que puedan saber de qué se trata no mucho más vamos a poder hacer con respecto a este tema tengo un tema doble o sea que tiene que ver con Android 10 así que antes de avanzar hacia el mismo agradecer a la gente de lingware.com.ar que nos apoya y también agradecer a la gente de Kasperky aquí en Argentina que nos brinda la posibilidad de darles a los que nos apoyan desde Patreon www.patreon.com.ar radioik www.patreon.com.ar radioik a todos los que nos apoyan desde ese lado o a una línea de tiers que es de 5 dólares van a llevarse una solución completa Kasperky Total Security gratuito por un año es decir el mismo monto que ponen todos los meses va a ser más o menos el valor de Kasperky y nos están dando una mano grandísima de nosotros y si no también está la opción de un dólar dos dólares que no es ni más ni menos que el valor de un cafecito en cualquier parte del mundo eso siempre lo digo algunos se me enojan porque digo eso pero tengo que comparar con algo los seres humanos necesitamos comparación por eso cuando les hablo de Patreon y de nuestro Patreon que es Radioik hago una comparación como en todo lo hacemos porque el que me dice no, no no hay que comparar miente porque cuando tenés un teléfono tuviste un teléfono terminado por decir el caso que siempre hablamos tuviste un teléfono terminado y decís no me fue tan bueno como el otro o es mejor que el otro siempre vamos a comparar Windows 10 antes era mejor o sea estás comparando Windows 10 contra Windows 10 hace años atrás o ahora o Linux va más rápido que Windows o Mac OS las Mac OS son mejores que las Surface de Microsoft entonces siempre estamos comparando y digamos es una cosa que digamos nosotros o sea las personas tenemos esa esa ficha cargada en la cabeza de comparar todo esto es mejor que el otro el equipo anterior andaba no tan bien como este este anda mejor o anda peor siempre estamos comparando así que bueno justamente lo de Patreon de un dólar y dos dólares que es un cafecito se los doy un cafecito por mes en un dólar o dos estoy comparando también con algo que estarían gastando de forma mensual a ver si con todo esto que les acabo de contar podemos salir del número 14 tenemos 14 valientes en Patreon para Radio IG aportando y ayudándonos o sea la idea es avanzar un poquitito más está muy complicada la cosa en Argentina y bueno hoy por hoy se complicó bastante porque todos los en el caso mío puntualmente todo lo que tiene que ver con las renovaciones de Wordpress las renovaciones de G Suite la renovación del dominio y todo eso está todo expresado en dólares así que ahora me cuesta un poco más y hace poco tuve que pagar lo que es G Suite y tuve que bajar una cuenta porque la verdad que era mucho mucho dinero 72 dólares al mes por cada cuenta de G Suite es un número bastante alto 72 dólares está casi casi paralelo a lo que me está cobrando Wordpress o sea Wordpress también me está cobrando lo mismo me está cobrando 7 dólares al mes todo junto y a montón como diría el chavo en un montoncito de plata me está cobrando los 7 por 12 ahora no me sale pero son casi 90 dólares por ahí y digamos eso por mes o sea que cuesta cuesta mantener todo esto es una plataforma más internet más esto más el otro y no trabajo para un gran medio en donde puedo llegar a cobrar un sueldo y esto lo haría porque me fascina y me encanta porque imagínense si trabajaría para un gran medio lo haría con ese dinero no trabajo para un gran medio lo hago con el dinero en mi bolsillo y mucho agradecer a la gente que está en Patreon porque gracias a la gente de Patreon este mes que me tocó renovar la semana pasada pude abonar los 72 dólares que me salía una cuenta de G Suite y tenía dos cuentas de G Suite pero pasa que eran 144 dólares y la verdad que 144 dólares para el que está en Argentina sabe lo que cuesta es demasiado dinero y bueno dejé solamente una cuenta de G Suite y tiene baja otra y el valor lo pude sacar gracias a los aportes que hicieron en Patreon pude sacar los 72 dólares y todavía me sobró 6 dólares así que bueno dentro de un año tendré que renovar y bueno ahí se irá toda la historia así que si nos ayudan para esos lados se va el dinero para esos servicios se va el dinero y bueno la verdad que agradecido como siempre dos temas importantes el primero creo que es el más fuerte de todos vieron que siempre para esta fecha o antes empezamos a ver qué nombre Google le va a poner a la nueva versión de Android estuvieron poniendo todo el nombre de postres de KitKat Lollipop Marshmallow estuvieron poniendo siempre nombres de postres en general y están las gigantes son unicos gigantes de la puerta de Google y ahí está está todo bien así que siempre esperamos el Android modelo Android modelo digamos qué bestia Android número tanto que es tiene como letra Q en este caso es Android 10Q pero lo que hoy publicó Google de forma oficial desde Google Google Global y desde Google Latinoamérica publicaron que le quitan los nombres Android es decir ahora va a ser Android 10 Android 11 Android 12 Android 13 y así y así y así no va a tener más nombre eso es uno de los temas y por qué hicieron esto y creo que es una explicación muy entendible y es una aplicación muy cierta en la última década la plataforma abierta de Android ha creado una comunidad próspera de fabricantes y desarrolladores que ha alcanzado una audiencia global con sus dispositivos y apps esto se ha expandido más allá de los teléfonos tabletas autos televisores y más con más de 2.500 millones de dispositivos activos alrededor del mundo conforme seguimos construyendo Android para todos en la comunidad nuestra marca debe ser tan exclusiva y accesible como sea posible y queremos que podemos mejorarlo entonces como les dije que es lo que cambian cambian el nombre y por qué lo cambian la respuesta que está dando Google es muy cierta entre Q no hay ningún postre o sea con Q no hay y además genera confusión hay veces es más fácil decir el número Windows ¿cuánto? Windows 10 Mac OS 15. no sé cuánto bueno Mac OS es medio raro tiene números y además igualmente mejor dicho le pone el nombre en el caso de Android ahora le van a quitar el nombre lo que estamos poniendo me hacen reír le van a quitar el nombre y va con el número directamente y bueno lo que dicen es que aunque había muchos postres tentadores con Q pensamos que el lanzamiento de la versión 10 y los 2.500 millones de dispositivos activos era ahora hacer este cambio y hacérselo más fácil a los usuarios porque si yo a ustedes les digo Android KitKat seguramente los que me están escuchando saben que es el 4 o sea Android 4 pero ¿cuántos realmente lo saben fuera de todo esto? ahora si le ponemos un número es más fácil ¿qué Android tenés? y se llama ay no me acuerdo cómo se llama es lo primero que te van a decir a las personas que no entienden tanto de tecnología pero si le ponemos un número Android 10 Android 9 Android 8 Android 7 Android 4 o sea ¿se entienden? mejor dicho eso es lo que quiere plasmar Android o sea lo que quiere plasmar Google y yo lo veo que es correcto es una es una linda forma y además han cambiado el loguito el loguito lo ven lo tengo ahí publicado en InfoSertech inclusive hay un video de un minuto en donde muestra toda la evolución del logo de Android desde que arrancó ahí lo estoy viendo cómo fue mutando cómo fueron cambiando el formato la tipografía cómo el muñequito de Android fue cambiándose fue modificando fue pintándose cambiando colores corriendo donde están los ojitos las antenitas y un montón de cosas que fue modificándose a lo largo del tiempo así que bueno ahora lo que están lo que están buscando es un nuevo logo una nueva imagen bastante bastante fácil y dicen la nueva evolución de Android que va a ser Android 10 de Android 10 en adelante va a empezar a tener esta nueva nueva función o sea o este nuevo forma de mencionarlo y así que podamos estar más simple y poder hablar de una manera más clásica en las próximas semanas comenzaremos a utilizar oficialmente el logotipo actualizado con el lanzamiento final de Android 10 gracias a la comunidad por apoyar Android y por inspirarnos a lo largo de todos estos años es interesante van a cambiar el logo antes el logo era Android y al ladito la cabeza del droid ahí ahora es el muñequito la cabeza la misma pero abajo dice Android bueno han cambiado algo bastante bastante básico o sea tampoco es tanto lo bueno creo que tiene que ver con los números y el tema que me queda pendiente que es muy importante de hecho me lo mandó la gente de HMD Global de Latinoamérica me envió el comunicado en donde Nokia tiene planes para actualizar los dispositivos Android 10 y de hecho nos envió una grilla de lo que vendría a ser la actualización específica esperen que voy a ampliar la imagen así les puedo decir cuáles son los dispositivos que van a tener esto que es interesante siempre saberlo o sea tener planificado nos encontramos con amplio un poco la imagen no la puedo ampliar que bueno no se puede ampliar no importa me la descargo la amplio y cuando me la descargo la amplio la veo la veo bien está la nota igualmente publicada en InfoCertec así que no va a haber problema o sea está todo puesto ahí la estoy abriendo tenme un segundo ahí está ahí lo veo bueno nos encontramos con que el Nokia le digo los números de los modelos que Nokia va a actualizar Android 10 este mismo año en el primer Q del 2020 y en el segundo Q del 2020 nos encontramos que el Android perdón el Nokia 7.1 el Nokia 8.1 y el Nokia 9 por View va a estar la actualización en el último quarter del 2019 o sea que bien por ese lado después nos encontramos que en los primeros meses en el primer Q del 2020 a principio a principio los dispositivos que van a tener actualizaciones son el Nokia 6.1 el Nokia 6.1 Plus y el Nokia 7 en el digamos en el medio de de este mismo año del 2020 los equipos que van a tener Android 10 van a ser el Nokia 2.2 el Nokia 3.1 Plus el Nokia 3.2 y el Nokia 4.2 en el final del 2020 los equipos que van a tener Android 10 serán el Nokia 1 el Nokia 5.1 Plus y el Nokia 8 Sirocco y después en el 2020 a mediados del 2020 los que van a tener Android 10 van a ser el Nokia 2.1 el Nokia 3.1 el Nokia 5.1 y el Nokia 1 bueno ven la diferencia los equipos más potentes que tiene Android mejor dicho lo que tiene Nokia son el 7.1 el 8.1 y el 9 per view esos son los primeros que van a tener y después viene la línea a principio del 2020 el 6.1 6.1 Plus y el 7 que son los más grandes y después de ahí más va a dar la vuelta en todo el 2020 en donde tantos dispositivos como ahí les digo 10 17 dispositivos a finales del 2020 que hoy están disponibles en el mercado mundial van a tener Android 10 o sea la gran mayoría de dispositivos a final del 2020 se va a quedar con Android 10 recordemos que también en el 2020 sale o va a salir en septiembre Android 11 es importante también reconocer eso o sea que excepto los primeros dispositivos 6.1 6.1 Plus 7 7.1 8.1 y 9 excepto esos los otros van a quedar desfasados siempre un año en cambio estos no los que acabo de mencionar no porque que se actualicen en enero febrero marzo del 2020 hacia Android 10 no va a complicar tampoco sé si va a haber alguno que se sume esta es la grilla que nos envió la gente de HMGlobal como para que tengamos una idea y que se los pueda comunicar ustedes como siempre y si tienen un equipo Nokia lo tengan hace poco tuve se acuerdan que hicimos la revisión el Nokia 3.1 Plus y tiene lo devolví con una actualización de Android una versión bastante la versión 9 de Android pero una actualización de seguridad de febrero creo que era ahí está la foto por ahí dando vuelta la captura que hice y es raro pero bueno tiene una actualización media viejita así que bueno pero es un equipo económico para tener en cuenta vamos cerrando pero no voy a cerrar sin invitarlos y decirles a la gente que está en Argentina que está corriendo la campaña la campaña el sorteo hasta el domingo este domingo pero que les digo la fecha domingo 25 a las 20 horas Argentina vamos a estar transmitiendo y sorteando el Moto G7 Play que nos brindó la gente de Motorola lamentablemente como ustedes ya saben es únicamente y exclusivamente para personas que residan en Argentina como les dije no es porque yo no quiero enviar el dispositivo sino porque seguramente no va a llegar quizás sí quizás no la parte tecnológica para afuera es complicada y además es muy costosa entonces solamente por ahora lo tengo que restringir a Argentina así que cualquiera que quiera con me salió medio doble que desee concursar por un Moto G7 Play nuevo o sea que lo estaba lo estuvo probando esta semana Cami lo está probando Cami esta semana o sea usándolo porque justamente ella es la protagonista del sorteo lo que hay que hacer es muy simple está el formulario de contacto no el contacto sino el formulario del sorteo publicado digamos en InfoCertech lo publico todos los días en el programa en los url está también el mismo y si no en Twitter está en mi Twitter Ariane Mecor está anclado como el el tweet fijo donde hacen click y se van al sorteo o sea está anclado ahí como fijo así que de alguna manera y si no me lo piden es más fácil me mandan un mensajito por alguno de los medios de contacto y me dicen che Ariane quiero participar en el sorteo soy argentina quiero participar en el sorteo como hago tienen que completar una planilla es la planilla que van a completar lo único les pide nombre apellido país para descartar si me dice Brasil les digo que no si me dice Bolivia me dice que no si me dice fuera Argentina no va a concursar por una cuestión lógica qué más le va a pedir nombre apellido país un correo electrónico válido para poder contactarlos si quieren poner la red social la ponen o no no es obligatorio ponerlo ese campo no es obligatorio y lo que sí es obligatorio es que desde el smartphone o desde la pc hagan una captura de pantalla donde muestren que están siguiendo el canal de youtube de Kami que es los mundos de Kami youtube.com barra los mundos de Kami tienen que seguirla tienen que hacer una captura y completar el formulario subiendo el archivo que tengan png jpg da lo mismo porque cuando hago el sorteo lo que voy a hacer o digamos las reglas son parejas para todos tengo que entrar a la persona que lo ganó y fijarme que cumpla con que reside en Argentina que tenga un correo electrónico para contactarlo obviamente y además que haya hecho la captura mostrando que está suscripto al canal de Kami eso es lo único que hay que hacer ya hemos sorteado varios dispositivos desde años que venimos sorteando de varios dispositivos lo último que hicimos fue un débolo el kit wifi débolo que lo hicimos también con esta misma metodología y bueno ahora volvemos con la misma así que no se lo pierdan si quieren un teléfono bueno es una buena opción viene con android 9 está lindo el teléfono hice una revisión la pueden ver la revisión y en el sitio de InfoSort está la nota con la revisión las imágenes y todos los datos y si no en Radio Gui donde estén escuchando dan los enlaces bueno me fui me fui con mucho tema hoy jueves es el último la voz me está matando ya ya está empezando a flaquear faltan 5 minutos para las 23.30 para terminar lo que sería el programa de la hora que es una hora por día más no así que bueno saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick es arroba Ariel Mecor en Telegram nuestro canal es Radio Gui Podcast en nuestro sitio web infocertec.com.ar y en Patreon estamos para los que nos quieran apoyar www.patreon.com barra de hoy www.patreon.com barra de hoy muchas gracias por escucharme y buen fin de semana para todos nos encontramos el lunes chau www.patreon.com